Hola Hola, aquí estamos una vez más Hoy venimos al Panteón de San Fernando en donde están enterrados y en perpetuidad muchos de los personajes principales de la historia del país en especial de la reforma ¿Qué te parece Carlos? Está muy interesante Está bonito ¿verdad? Pues todas estas de aquí de la pared son gavetas regularmente este panteón es conocido porque es un panteón de mazones en su mayoría pero gran parte de los integrantes de la guerra de reforma están enterrados aquí en reposo por ejemplo aquí tenemos la tumba de Benito Juárez acá a tu costado esa es la tumba de Benito Juárez aquí está y sobre las paredes tenemos muchos de los personajes que eran las clases altas de ese tiempo aquí por ejemplo podemos ver aquí que tenemos un edificio que está construido alrededor de hace 200 años como pueden ver esta es la tumba de Francisco Sarco uno de los novelistas y poeta del tiempo pues viniendo más para acá observando más podemos ir viendo que son ya tumbas de muchos años atrás vamos a avanzar un poco para que podamos ir viendo todas las capillas y las semitumbas que hay y aquí están los chavos y aquí están los chavos por el tumba de Ignacio Zaragoza la tumba de Ignacio Zaragoza esta es la tumba de Ignacio Zaragoza que te parece Carlos? estoy bien que opinas del general Zaragoza? si hubiera sido mejor que los Peña bueno es que si lo comparas con los que hay ahorita pues obviamente que si hay un pinche universo de distancia el general Zaragoza fue el vencedor de Puebla un hombre muy joven cuando ganó la batalla del 5 de Mayo pero que crees que pasó? 862 efectivamente el único detalle es que se enfermó contra una fuerte pulmonía y murió muy joven a los a los me parece 33 años tuvo una carrera militar muy brillante para ser general tan joven no crees? si eh bastante joven mira hay un dato curioso en todas las tumbas que hay en este panteón regularmente todas las tumbas, todas las criptas terminan te das cuenta en forma de triángulo es cierto sabes por qué? porque la gran mayoría de las personas que están enterradas aquí son mazones mira puedes ver este escudo seguramente era el escudo de armas del ejército de ese tiempo tenemos una vista privilegiada al fondo se ve la iglesia y algo que me llama la atención es que no se si se dieron cuenta que cuando estábamos en dentro del corredor de las criptas podíamos ver que tenían todavía tenían las vigas de madera originales de la construcción lo cual quiere decir que le están dando continuamente mantenimiento a ver dinos que dice ahí de de don martín carrera nació en puebla era hijo de un coronel realista siendo muy joven ingresó en el ejército colonial español en el regimiento expedicionario de Fernando 7 pero en 1821 pasó a formar parte de la tropa independista adheridas al plan de Iguala en 1822 participó en el sitio de San Juan de Ulua a poco a eso le gustaba hacer el mitote con quien dice era un buen hipster de este tiempo en 1821 en 1821 están todos me llama la atención que todas son este incluso tiene hasta la guerrería original todo o sea se ha preservado no? ¿Qué dice ahí? Manuel Samaniego y Canal no de Samaniego y Canal octubre de 18 de 1865 oye pero casi todo es un de 1850 para arriba no? si, no, 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 no les puedo pasar por allá? vamos a que no nos vean cuando nos vean vamos a seguir con las criptas de este lado Francisca López de Santana, ala madres, ¿tendrá que ver con el dictador? él sabe no me gustaría ser su pariente ese señor sería como el equivalente a ser pariente de Peña Nieto, no en este tiempo? o algo así Felipe López hay un detalle en este panteón particularmente al principio, ahorita vamos para allá hay solamente criptas de niños y hay otro dato curioso es que en las criptas de niños, muchos de los epitafios son muy lindos ah mira esta dice, aquí descansa los apreciables restos de los apreciables restos de la señora de María Eka y Musquis ¿Gori Bay? ¿Gori Bar? si es Gori o es Cori Amigos, denle mantenimiento no saben cabrón que fallecido a ver haz la cuenta, ¿cuántos se hicieron? 61 61 61 más de 100 tal vez llegando a los 200 ¿no crees? algo así Ignacio del Valle ese si me suena pero no lo ubico muy bien general Juan Ignacio del Valle grano de 10 de 1800 como que los que les tocó acá en la tierra son personajes más ilustres que los que aventaron a la gaveta ¿eh? exacto Jesús Villanueva tenía un compañero en la escuela, ¿qué se llamaba? Pedro Fernández ah cabrón a Vicente Fernández Pedro Fernández Álvarez Alto un personaje es pintoresco Juan Arias Pérez murió el señor del 15 de febrero deonces a Cabrón sigamos para allá ¿qué te va pareciendo el recorrido? muy interesante cosas que ni sabía lo curioso es que es un panteón que está muy cerca del centro y es muy accesible, de hecho es gratis está muy cerca únicamente para recordarles que a la una y media va a comenzar una visita caracterizada y el personaje que se va a llevar a cabo es José Manuel Afrado por si les interesa pues ya vamos a comenzar y comienza por la entrada principal saludos a Youtube bueno por lo menos sí, sabían que veníamos nada más que no les dijimos a qué hora sí, venimos antes llegamos a una cripta en una de las esquinas donde está un señor que se llama Manuel María Lombardini tengo la sensación de que este tipo de criptas eran reservadas como para los que tenían villellón como que si no eran así como que los nobles del tiempo eran los de acá los empresarios de gana yo creo que sí vamos a entrar una bóveda completa es lo que te digo tienen las vigas originales sí y tiene el enladrillado no es que el enladrillado ya tiene mantenimiento sí pero está muy bien conservado para el tiempo que debe tener que son aproximadamente 200 años es un panteón bien bien conservado ya llegamos a la tumba de don Benito Juárez la más grande cosa curiosa Margarita Maza de Juárez muere aproximadamente medio año antes de Juárez y Juárez cae en la profunda defenación Margarita Maza es enterrada cuando muere Benito Juárez un tiempo después trasladan los restos de Benito Juárez de Margarita Maza aquí a la tumba del Benemérito con Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 me parece en San Pablo Guelatao Sierra Norte de Montaca del tronco zapoteco aquí es donde está enterrado el gran Benito Juárez hay un dato curioso sobre Benito Juárez siempre nos lo ponen como si fuera un personaje muy lúgubre parece que vende ataúdes es muy seco siempre te lo imaginas como que el señor así perfectamente peinado y muy muy seco pero Juárez era un personaje que tenía un profundo un profundo sentimiento humano en el sentido de que tenía una gran sensibilidad fue el hombre que soportó las intervenciones y llegó a la presidencia no por elección sino por decreto de la constitución en ese tiempo a Juárez le fascinaba bailar Zarao Pasodoble y La Polca era capaz de aventarse 10 horas seguidas bailando le chiflaba bueno bailar y cotorrear hay un detalle cuando en la guerra de de los mexicanos contra los imperialistas cuando está en Paso del Norte llega a Paso del Norte Juárez con con su séquito que era José Manuel no José María Iglesias o el Choro Campo y me parece que estaba uno de los hermanos o no es cierto no era el Choro Campo era el Erdo de Tejada bueno llegan y Guillermo Prieto que en ese tiempo era como que el secretario de 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 relaciones de dondequiera que se movían que en realidad era su secretario de economía junto con este Matías Romero llegan y por medio de Guillermo Prieto lo invitan las damas de 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 Paso del Norte a un baile que ofrecen en honor al presidente aquí viene un dato impresionante curioso el poeta les dice no puede el presidente venir porque lleva medio año que no cobra un quinto de su dinero porque todo lo que se está cobrando de las grandes esferas se le está pagando a los escoltas a la gente que está trabajando que era funcionario de medio pelo se puede ver el presidente tiene medio año que no cubra y los zapatos que trae aquí traen un hoyo gigante no puede les pide que lo disculpen bueno pues las damas de la región se cooperan y le compran unos botines chingones a Juárez para que pueda ir a bailar se lo regalan y Juárez va y se avienta toda la noche bailando polcas y pasodobles nada que ver con el personaje que conocemos de don Benito Juárez y también un dato impresionante creo que desde ese tiempo por aquí no hemos sabido que un pinche funcionario deje de cobrar medio año para que le paguen a sus subalternos enrique de tijera el arro hombro del valle si como que estos estaban dedicados como que los a Carlos Manchino Miramundo Leandro Valle aquí está Leandro Valle Tomás Mejía el general Tomás Mejía quien fue cosa curiosa todos dicen que Juárez el indio que llegó a ser presidente otro indio que llegó a ser general y no digo indio en forma despeyorativa pero es un hombre de extracción indígena que llegó a ser general Vicente Guerrero creo que me parece que fue el primer presidente de la república mexicana crea tenía un dato curioso el buen Vicente Guerrero era de descendencia negra era una combinación entre indígena y de raza negra por eso los chinos abundantes y era su piel era muy oscura era analfabeta y llegó a ser presidente prácticamente él no gobernó gobernaba la gente que estaba alrededor de él pero él era la imagen pero enfermó muy pronto y murió de puros niños la niña Lucecita Andrade Erraste uno dice el año que murió ¿verdad? no el niño Carlos de Landa Escandón de 25 días recién nacido no llegó a ser 53 el mausoleo familiar de los Juárez Maza mausoleo significa tumba gratis familiar porque aquí está toda la familia Juárez Maza empezando por el mismo Benito Juárez Benito Juárez que no se ha dicho afortunadamente dieron consideración y se llevaron también a su esposa doña Rafaela Padilla de Zaragoza porque les digo que tuvieron consideración porque adelante adelante pasen para que vean para que admiren esta hermosa tumba la pintura tiene todo el mural o como se le llamara la pintura está bien chida yo si me caso no voy a casar aquí esta chido es si es una joya en medio de que chero me tocó ver está chido no? si todos los veía en la mañana en el seco el no tiene una alegría no? no no lo sé ¿cómo se llama? El chavo El chavo El chavo Ay no se ve Ah si ahí esta Si no me cobran la foto Lo que se puede encontrar aquí en la calle de Madero En la calle de Madero Un chingo de gente Muchas gracias Bueno cuando tuve ya testigo Se atrasca bien caro Pero hay mucha gente caracterizada Y traje muy bien terminado Y vale la pena Se divierte Esto es Fusona de la venta Los que hemos visto Fusona de la venta Si Tengo que usar que no es legal A donde a cualquiera También comprende Una foto con la luz La foto con la luz Unión 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 Comprando Unión Unión En la coca Curiosamente llegamos y se acabo la coca baila Unión En Zócalo Después de todo un recorrido por la ciudad Hoy Y nos faltaron lugares que ver Estaban muchos lugares Ahí es donde el Peña Nieto Aquí es lo que se puede Imaginar la convivencia de todos Si no pregunten Es que no es como La catedral La catedral La catedral Este Quiere la catedral 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 ¡Suscríbete al canal!